Música Les damos la bienvenida a Impacto de Vida. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Elaine Enríquez. Nuestro invitado pastor, Antonio Zuna Bravo, nació en la ciudad de Zamorra, estado de Michoacán, México. A los 25 años de edad conoció al señor siendo estudiante universitario y se graduó como licenciado en contaduría pública, licenciado en administración de empresas y en maestría en administración pública. Hoy está con nosotros y con todos ustedes compartiendo conocimiento para el beneficio suyo y nuestro. Bienvenido pastor, gracias por acompañarnos. Hola, me da mucho gusto esta oportunidad que tengo para poderles saludar y conocerles a todos nuestros amigos. Bendiciones. Gracias pastor. ¿En qué consiste el camino a la perfección? Bueno, el camino a la perfección. Hay un salmo, fíjate que te le voy a dar lectura. El camino a la perfección parece como que si fuese un tema extra bíblico, pero en realidad es uno de los temas superlativos que existen en la palabra del señor. Y que yo creo que a través de que vayamos desarrollando la plática nos vamos a ver realmente la importancia. Mira, te voy a leer el salmo 101, versículo 6. Dice, mis ojos pondré en los cielos de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Entonces el señor está demandando que para que uno pueda servirle, pues debe estar en el camino de la perfección. Y por eso es uno de los temas superlativos. Bueno, todo el mundo sabemos que somos seres imperfectos. Ahora la pregunta sería, ¿podemos ser perfectos dentro de la imperfección humana? Mira, pues en realidad yo te podría decir, y te vas a quedar totalmente sorprendida. Se escucha mucho siempre en un lenguaje cristiano que dicen, soy cristiano, pero no soy perfecto. Y realmente lo que estamos haciendo, estamos negando realmente la obra que el señor quiere hacer dentro de cada uno de los individuos. Y nuestra vida, como tú lo defines, en un estado de imperfección, que si podremos ser perfectos, claro que sí. El evangelio es el medio por el cual nosotros podemos alcanzar o recuperar una imagen perdida. Recuerda que el señor hizo al varón, lo hizo conforme a la imagen de Dios. Y ese estado es un estado de perfección, que a través del pecado, pues cayó en ese estado actual de imperfección. Pero el evangelio es el que nos lleva al retorno, a recuperar una genética perdida. Mira, el apóstol Pablo, te voy a leer algo que todo mundo conocemos, que es el libro de Efesios, donde habla acerca de los cinco ministerios, en el capítulo 4, versículo 11, te lo voy a dar lectura. Dice de la siguiente manera, dice que él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y lo dice el versículo 12, a fin de perfeccionar. Y realmente lo que muchos ministros hoy están haciendo, hacen tantas actividades que lo menos que hacen es perfeccionar realmente a los santos. Y sigue diciendo el texto, en el versículo 13, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Hay una medida, hay una estatura, que es la del varón perfecto. Y que todos los responsables, somos los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, somos los responsables, precisamente, de llevar a los discípulos a ese nivel, a esa estatura de un varón perfecto. Pastor, ¿qué relación tiene el matrimonio en el camino de la perfección? En realidad yo te podría decir esto, el matrimonio está para perfectos. Mira, quisiera darte un valor de una palabra, la palabra varón. La palabra varón, ahorita como dijimos aquí a una estatura de un varón perfecto, La palabra varón no define sexo, sino la palabra varón define a alguien que esté en la perfección. Por ejemplo, cuando yo veo en el libro de Génesis, te lo voy a buscar, capítulo 6, versículo 9, las características de Noé, y ahorita te voy a hablar lo del matrimonio. Dice, estas son las generaciones de Noé. Está diciendo, esta es la genética de Noé. Uno, varón. Dos, justo. Tres, perfecto. Y dice, con Dios caminó. Cuatro características importantes tenía Noé. Ahora, en el capítulo 2, versículo 23, dice de la siguiente manera. Entonces, Adán, dijo Adán, este es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ahora, ¿por qué te digo que el matrimonio es realmente para perfectos? Porque un varón y una varona son, mira, la palabra hombre en la Biblia es alguien que se asemeja a un estado animal. Por ejemplo, el animal solamente vive para comer, para parearse, para dormir, y así el hombre normal. Pero cuando vemos nosotros, desde Génesis, todo lo vamos a encontrar la esencia en el libro de Génesis. En el capítulo 6, dice, aconteció cuando los hombres comenzaron a multiplicarse. No se multiplicaron los varones, se multiplicaron los hombres. Entonces, lo que hoy en las iglesias tenemos, tenemos hombres y mujeres que contraen matrimonio y fracasan. Pero si realmente el apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, tuviéramos en nuestras congregaciones varones y varonas, cuando llegaran al enlace matrimonial, realmente no existiría el divorcio. Entenderían que el matrimonio es un proyecto de vida. Hay enlaces perfectos en la Biblia que nos los enseña. Y por eso es importante que podamos analizar esa conceptualización para que no es algo extraño, sino es totalmente bíblico. Analizando todo, pastor, son aportes que la Biblia nos da como instrucción de la perfección, la creación de Dios, siendo nosotros su creación. Así es, pero nosotros tenemos que hacer, haz de cuenta, doblemente propiedad del Señor por creación y por redención. Y hablar, por ejemplo, parte de la redención, tendría que hablarte de todo el proceso de las doctrinas que emanan desde la cruz de Cristo, que nos llevan precisamente a una recuperación de una genética, de un varón perfecto. Nadie puede ser perfecto si no pasa por la cruz. Entonces, este es un modo de interpretación de parte de Dios para que las personas no se vean por debajo, sino por encima. Porque no somos cola, somos cabeza, somos hechos a la imagen de Dios, a la perfección de Dios. ¿Qué importante es esta realidad y verdad bíblica para nosotros poder entender sobre lo que es la perfección en la creación de Dios? Claro que sí, mira, fíjate, te voy a leer un texto y aquí tú te vas a poder entenderlo. Dice la Biblia de la siguiente manera, cambiaron la gloria de Dios, incorruptible en semejanza de imagen. Fíjate la palabra, semejanza de imagen. Ahora, cuando vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 1, dice de la siguiente manera, en el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, en Romanos, el hombre corrupto es hecho a semejanza de imagen. Es decir, Dios de una semejanza, de una imagen, imagen tiene que ver con genética y imagen. Si lo dividimos en dos partes, quiere decir el gen adentro. El que tiene el gen de Dios es el que tiene la perfección. Por eso hay que recuperar la genética de Dios, de la imagen. De una imagen o de una genética, Dios hizo una semejanza, una semejanza para Dios. Pero en el libro de Romanos, cuando habla de la corrupción del hombre, dice al contrario, de una semejanza, quieren hacer una imagen de Dios. Y eso es prácticamente la base de todas las religiones que están en la faz de la tierra. ¿Cómo se interpreta, Pastor, el cumplimiento de la ley en tiempo de gracia? Ah, muy fácil. Eso es muy fácil. Mira, te voy a leer, primeramente, en qué consiste la ley de Moisés. En Deuteronomio 21-22, te le voy a dar lectura. Vamos a ver que la ley de Moisés tiene un propósito. Es que yo no sé cómo ven la ley la gente en la actualidad. La ley de Moisés es totalmente necesaria. Es indispensable para el camino a la perfección. Siguiente, lo que te quiero leer en el capítulo 21-22, dice de la siguiente manera. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, todo aquel que no cumpla un mandamiento es digno de muerte. Recuerda que hay 613 mandamientos que después Dios nos los redujo a 10 mandamientos. Y cualquiera que hubiera cometido, o los dos mandamientos que están en la base de los 613 mandamientos, si alguno no cumplimos uno, un mandamiento somos digno de muerte. Dice, y lo hicieres morir y lo colgares en un madero. Todo aquel que no cumple la ley, hay una condena. La ley de Moisés no da vida. La ley de Moisés da muerte. Dice, ¿dónde da muerte la ley de Moisés? En la cruz del Calvario. Es allí donde hay un cumplimiento de lo que dijo el apóstol Pablo. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, él nos dio vida. Es decir, hay un punto donde se encuentra la muerte y la vida, que es en la cruz del Calvario. Cuando yo leo la ley de Moisés y sus demandas, yo no las puedo cumplir, simplemente yo voy a entender que soy un malhechor. Recuerda, cuando Jesús fue crucificado, tenía dos malhechores. Uno de los malhechores aceptó que él merecía morir. El otro decía, si eres el Cristo, lo estaba tentando, bájate y sálvanos. Quería salvar su propio pellejo. Pero cuando yo entiendo la ley de Moisés, que me da una convicción de que yo soy un malhechor, realmente tengo que entender que hay solamente algo que queda en mi vida, una condena que nadie me puede liberar, que es la muerte. Y cuando yo vengo a la cruz a morir como un malhechor, entonces ahí surge el nuevo nacimiento. La esencia de la genética de Dios que quiere hacer realmente su obra en la obra de la perfección. Es decir, si yo te pongo tres puntos, haz de cuenta dos extremos y un punto intermedio. Yo te pondría del lado izquierdo la ley de Moisés, punto intermedio, la cruz y punto derecho te pondría la gracia en la cual tú me estás hablando. Pero es decir, para yo llegar a la gracia, Jesús, como dice el libro de Romanos, donde dice que él no liberó, Romanos Utsudo, usted lo va a leer. Es mejor la palabra de Dios que nos esté siempre dando la luz para poder aclarar cualquier tipo de duda. Entonces, cuando dice la escritura, por ejemplo, en el libro de los romanos, en el capítulo 8, versículo 2, dice de la siguiente manera, porque la ley del Espíritu en vida, en Cristo Jesús, o sea, Cristo me va a llevar a la gracia, que es el, mira, la palabra gracia, la palabra Cristo, la palabra vida, son palabras que nos llevan a esa dimensión de la gracia. Me ha liberado de la ley del pecado y la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado? ¿Cuál es la ley de la muerte? La ley de Moisés. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es la ley de la gracia, es la ley de la vida. Pero entendamos que para obtener la ley de la vida, tengo que pasar por la ley del pecado y de la muerte. El problema es que nosotros hemos enseñado a nuestras iglesias que aceptemos con una oración a Cristo, sin llevarles a nosotros un conocimiento de la ley de Moisés, donde ellos sepan que realmente son malhechores. Aunque te parezca totalmente sorprendente, las iglesias están llenas de malhechores, que ni siquiera han llegado a tener una experiencia verdadera de la cruz de Cristo, para poder vivir en la dimensión del Espíritu. Ahora, Pastor, ¿es la sanidad un tema olvidado en las iglesias de estos tiempos? Mira, la sanidad, yo creo que debemos entender lo que el Señor dice a través del libro del Evangelio según San Juan. Cuando en el capítulo 9, no sé si recuerdas, acerca de un ciego de nacimiento, le hacen una pregunta a sus discípulos, Maestro, ¿quién pecó? Él o sus padres para que haya nacido ciego. Y el Señor dice de la siguiente manera, no es para que el Señor se glorifique. Las enfermedades tienen varios propósitos, por lo cual también la sanidad. hay propósitos de sanidades completamente divinas. Hay sanidades que vienen como una reprensión de parte de Dios. Hay sanidades que vienen prácticamente del orden demoniaco, como Lucas capítulo 13, donde Jesús libera a una mujer que estaba encorvada, que dijo que Satanás la había tenido ligada 18 años. Entonces, ahí viene de un orden prácticamente demoniaco. Hay enfermedades que son naturales y que a través de cuestiones médicas uno puede sanar. Y hay enfermedades que son un propósito de Dios para que nosotros entreguemos el cuerpo. Y cuando uno se enferma con un propósito de Dios para llegar a rendir nuestras cuentas por el transitar por esta tierra, porque recuerda que los dones, no podemos renunciar a los dones. Tenemos que dar cuenta de los dones que el Señor nos dio y que están impresos en nuestro espíritu al dar nosotros, al estar enfermos, porque va a ser el camino para entregar el cuerpo a Dios, pues va a venir el apóstol, el profeta, van a hacer oraciones y los médicos y nadie va a hacer nada. Era un propósito para entregar nuestro cuerpo. Entonces, yo creo mucho en la sanidad divina, pero la sanidad divina también tiene que ver con... Debemos de conocer el plan y la voluntad de Dios. ¿Qué es esto? Todo viene desde un trono. Yo, por ejemplo, podría decir, para presentarme al trono necesito dos cosas. La fe y la autoridad que Dios me ha delegado para hacer su función aquí en la tierra. Eso me habrá para estar yo en la presencia de Dios. Yo tengo que saber si es de Dios realmente bendecir o sanar a una persona. Entonces, hace la función la voz de Dios, que es Jesucristo. Se ha hecho. Se libre. De cierto, de cierto, digo, ejecuta Jesús la voz. Y el Espíritu Santo activa ese milagro y entonces se lleva a cabo la sanidad divina. Yo creo mucho en eso. Pastor, me encanta lo que acaba de explicar. Lo puedo ver de muchos otros tipos de vistas, dependiendo de la persona, pero qué es real y qué es importante lo que acaba de explicar. Ahora, ¿qué me dice de la santidad? Y también, ¿qué consejo o qué mensaje les puedes enviar a los oyentes, tanto la radio como la televisión, para ellos alcanzar lo que es la perfección en Cristo? Muy bien. Mira, pues, hablándote de la sanidad, pues, eso es importante, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. La santidad se lleva a cabo a través de los lavamientos. La Biblia habla básicamente de varios lavamientos. Por ejemplo, habla del lavamiento de la expiación, que es a través de la sangre, lavarnos con la sangre. Es una sola vez. El lavamiento de la regeneración es lo que habla San Juan capítulo 3 y el libro de Tito, de la recuperación de la genética. Ese es otro tipo de lavamiento, pero hay un lavamiento que debe ser constante. Es el que está en el capítulo 5, versículo 26 del libro de Efesios, que te lo voy a dar lectura. Dice la siguiente manera. Dice, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, yo voy a ser santificado. Cuando yo llevo el proceso, paso la ley de Moisés, estoy en la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo yo voy a encontrar 12 doctrinas fundamentales, que son las 12 doctrinas que tienen que estar basadas en un verdadero discipulado. Una de ellas es la doctrina de la santidad. Y eso me va a llevar, o sea, para la santidad, tengo que tener el lavamiento por medio de la palabra. Es decir, cuando yo soy santo, la palabra santo quiere decir apartado. ¿Y para qué soy apartado? Porque soy santo. Porque cuando yo soy santificado o apartado, yo soy consagrado. Es decir, soy útil para la obra de Dios. Si tú te recuerdas, y si te puedes imaginar, dentro de los muebles que había en el tabernáculo, en el atrium, que estaba el altar, del sacrificio, había un lavacro. Ese lavacro era necesario que se lavara el sacerdote para entrar en funciones en el lugar santo o lugar santísimo. De igual manera, cuando llevo la palabra, la palabra para mí es un lavacro que me estoy lavando constantemente para poder hacer las operaciones del templo o del cuerpo o de la iglesia aquí en la tierra. Wow, maravilloso. Tremendo. Gracias a Dios por eso, porque nos podemos lavar a diario y poder llegar al hombre que Dios ha diseñado dentro de la perfección en él. ¿Qué consejo, pastor, le puedes dar a la audiencia en estos momentos para resumir todo lo que hemos compartido? Bueno, simplemente que se quiten una idea de que es imposible ser perfectos, porque te digo constantemente, oigo personas que dicen soy cristiano, no soy perfecto. Hay mandamientos en la Biblia, hay mandamientos del Padre, hay mandamientos del Hijo y hay mandamientos del Espíritu Santo. Por ejemplo, el mandamiento del Hijo dice, sed, pues, vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 5, 48, nos habla en una forma de mandamiento sed perfectos. El Padre también, cuando hay una experiencia que tiene en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 1, Abraham, acerca de su llamamiento, dice, era Abraham del 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy tu Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Sé perfecto. Y este es mandamiento del Padre, mandamiento del Hijo lo podemos ver, perdón, del Espíritu Santo en el libro de Colosenses, donde dice que por medio del Espíritu Santo nos demanda a nosotros los ministros que presentemos delante de Dios a todo hombre perfecto. Eso está en el libro de Colosenses 1, 28. Bueno, muchísimas gracias, Pastor. Ya el tiempo se nos ha acabado. Ha sido maravilloso compartir con usted, poder escuchar la palabra y llegar también a un lugar a donde podemos ser lavados, refrescados por la palabra de Dios para dirigirnos hacia el camino hacia donde Dios nos lleva. Muchísimas gracias. ¿Algunas breves palabras? Pues, que la gracia, la paz y la gracia del Señor sean multiplicados sobre todos ustedes. gracias. Y muchas gracias a todos ustedes hayan escuchado el Pastor. Wow, impresionante todo lo que él ha traído a conversación en este programa con este tema a conversación. Espero que esto los ayude y puedan tener esa comunión con Dios y ese diario tiempo con la palabra del Señor. Nos vemos en la próxima edición de este bello programa. nos puede seguir a través de nuestras redes sociales para conocer mucho más de nuestro invitado Pastor. Visita nuestras páginas en www.ovmradio.com para que puedan ahí obtener mucho más de lo que nosotros ofrecemos en programación. Información para que puedan vivir una vida cristiana mejor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye, bye. Chau.